No importa que me comas a besos, no importa que me llenes de amor Por mi puedes matarme con sexo, aquí estoy a tu disposición No importa que me amarres por siempre, en tus cadenas de pasión El único fuego que encanta, y me llega hasta el corazón Me rindo a ti, me rindo a ti, porque tu amor me eleva al cielo Me das locura y pasión desenfrenada, me das ternura cuando yo no pido nada Me das amor, amor del alma Los chavos Música No importa que me amarres por siempre, en tus cadenas de pasión El único fuego que encanta, y me llega hasta el corazón Me rindo a ti, me rindo a ti, porque tu amor me eleva al cielo Me das locura y pasión desenfrenada, me das ternura cuando yo no pido nada Me das amor, me das amor, amor del alma Me rindo a ti, me rindo a ti, porque tu amor me eleva al cielo Me das locura y pasión desenfrenada, me das ternura cuando yo no pido nada Me rindo a ti, porque tu amor me eleva al cielo Me das amor, amor del alma Me das locura y pasión desenfrenada, me rindo a ti, porque tu amor me eleva al cielo Podrás tener amores donde quieras Podrás estar segura que te quieras Te podrán bajar la luna y las estrellas Pero nadie te amará igual que yo Podrás tener amores donde quieras Te darán alguna rosa en primavera Te dirán alguna y tantas cosas bellas Pero nadie te amará igual que yo Porque fui yo quien te enseñó A conocer lo más hermoso del amor Porque fui yo quien te llevó A lo más alto hasta la cima del amor Y somos los chavos mija Música Yo siempre componiéndote poemas Y tú siempre rompiendo mis esquemas Yo siempre inventándote canciones Y tú vas destrozando corazones Porque fui yo quien te enseñó A conocer lo más hermoso del amor Música Porque fui yo quien te llevó A lo más hermoso del amor A lo más alto hasta la cima del amor Y somos los chavos mija Música Y voy a hacer de cuenta que te has ido Que no me querido Que no me quieres inclusive que me odias Y arrancarme para siempre tu cariño Y borrarte por siempre de mi memoria Y voy a hacer de cuenta que los dos En el amor nunca nos comprendimos Que fuimos aves pasajeras sin destino Y la falta del amor nos derribó Después de tanto amor Después de tantos besos Y después de jurarnos ante Dios Que nuestro amor sería eterno No sé qué nos pasó Los dos cambiamos tanto Y hoy miramos sin remedio nuestro adiós Y de nuestros ojos está ausente el llanto Podrás decir que no te amo Pero sabes que me voy con el alma de este osada Y si tú ya no tienes ese sentimiento de amor hacia mí Tendré que dejarte partir Después de tanto amor Después de tanto amor Después de tantos besos Y después de jurarnos ante Dios Que nuestro amor sería eterno No sé qué nos pasó Los dos cambiamos tanto Y hoy miramos sin remedio nuestro adiós Y de nuestros ojos está ausente el llanto Otra noche más contigo que la amén Viviendo en la angustia de este sufrimiento Y a la cuerda floja de tus pensamientos Yo me aferro mientras tú Haces malabares con mis sentimientos La función termina La función termina me agotó la espera Me canse de todo siempre a tu manera De ser el payaso triste en tu novela Que no duerme al escuchar Te dirás porque no es lo que sueñas Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcione Si no llene los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis efectos Y no te cansas de gritarmelo a la cara Guardarlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia se espumó el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcione Si no llene los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis efectos Y no te cansas de gritarmelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia se espumó el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué Te conocí en un día de enero Con la luna en mi nariz Y como vi que era sincera En tus ojos me perdí Que torpe distracción Que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como en Yasi Benití Ya te encontré varios rasguños Que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el alma y el dolor Voy a dejarte como nueva Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz Ya vas a ver Como vas sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Como va la misma vida Cantar la sal que sobra en el mar Y somos los chavos Y somos los chavos mija Y aunque ya has sido una extranjera Hasta en tu propio país Si yo te digo Como dices tú Tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción Oyendo un batoñón Y aunque parezcas despistada Con ese caminar pausado Conozco la razón Y hace doler tu corazón Por eso quise Hacerte esta canción Ya vas a ver Como va sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Como va la misma vida La sal Que sobra en el mar No hay amor No hay amor Ya no hay nadie sincero Todo es lujo y dinero Y falsedad No hay amor No hay amor No hay amor Los que son tus amigos Pueden ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Nada en este mundo Ya vale la pena No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en vida Que existe en Dios Y somos los chavos Y somos los chavos, mija La sal Y somos los chavos, mija No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en vida Que existe en Dios No hay amor Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Y somos los chavos, mija Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos De la mano Me va a disculpar señora Pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Al corazón ¿Quién es usted? Se supone Que debería haberte olvidado Se supone Que por lo que hiciste Tendría que odiarte No se puede No se puede No se puede Mi corazón No quiere Responderme Y yo lo único Que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Y son unos chavos Mija Se supone Que yo tendría otro amor A mi lado Que sus besos Tendría que odiarte No se puede Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se supone Oh, 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 oh Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije Yo les dije Que no Que no fue Un hasta luego Un adiós No es un juego Y lo escuché claramente De tus labios De tus labios Mi amor Que no podías Quedarte más Aquí conmigo Era tu decisión Y que te comprendieran Yo no te puedo Yo no te puedo Castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fuera Somos los chavos Mija Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías Que no podías Quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendieran Yo no te puedo Castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fuera Música 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 Si te vas Sé que voy a sufrir Si te vas Tristecerá vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero Sin ti Hice mal Reconozco el error No debí poner a prueba Tu amor Todo lo que cause Nunca imaginé Nunca imaginé Y hoy te pido Perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes Solo por favor Jamás Jamás Perdóname mi amor Ya no me dejes Ya no vuelve a suceder Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Y no me dejes Solo por favor Jamás 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 Amor 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 Mi amor Amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer No No vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Amor 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 Mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer No No vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Amor 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 ¿Cómo olvidar aquel momento en que te conocí? ¿Cómo olvidar los besos que yo te di? ¿Cómo decirte que no puedo estar sin ti? ¿Cómo decirte que tú eres quien me hace muy feliz? Me he enamorado de tus lindos labios rojos que yo tanto deseo Me he enamorado de tu forma de querer No quiero ser tu amigo, yo quiero algo más contigo Por eso yo te pido que me aceptes como algo más Dame una oportunidad, yo te voy a conquistar No te vas a arrepentir ningún segundo de tu vida Y somos los chavos, mija Me he enamorado de tus lindos labios rojos que yo tanto deseo Me he enamorado de tu forma de querer No quiero ser tu amigo, yo quiero algo más contigo Por eso yo te pido que me aceptes como algo más Dame una oportunidad, yo te voy a conquistar No te vas a arrepentir ningún segundo de tu vida No te vas a arrepentir ningún segundo de tu vida